A lo largo de este yacimiento arqueológico de Desobrigas se esconden 11 siglos de historia. Después de varias etapas de exploración, el equipo está trabajando en un edificio Baxeo. Este edificio pudo ser, al menos en parte, un enorme granero, un enorme establecimiento de acumulación de cereal. No solamente para las gentes que estaban aquí en esta zona, que vivían en el Opidum, sino también para un amplio territorio político. Los trabajos en esta zona comenzaron en el 2016, pero ha sido este año cuando han podido aportar más datos sobre este edificio. El avance de las labores arqueológicas lo que sí nos permite es ya haber confirmado perfectamente el modelo arquitectónico que ha seguido todo este edificio. Una datación bastante más exacta de la que teníamos hasta el momento, porque está muy bien centrada a través del numerario y de las producciones tanto gálicas como hispánicas que estamos encontrando. El trabajo en los yacimientos es solo una parte del proceso. Después llega el turno del equipo de laboratorio. Aquí se está haciendo fotogrametría, se está haciendo inventario, se está haciendo limpieza de objetos y se está haciendo restauración, hasta donde nos dejan restaurar limpieza sobre todo. El equipo arqueológico seguirá trabajando hasta el próximo día 25 para descubrir esta parte inédita de la historia.